sean todos bienvenidos a este canal una vez más estaré aquí platicando con ustedes sobre la telenovela la herencia avance del capítulo número 80 lo que estaremos viendo para el día de mañana viernes así que acompáñame esta telenovela va por el capítulo número 50 y estaremos viendo como juan le ofrece toda su atención y todo su amor a julieta de esta manera le propone casarse julieta sin dudarlo va a aceptar la propuesta porque se siente bastante feliz ya que se va a casar con el hombre que ella siempre quiso en toda su vida así que la familia de esta jovencita la estará ella ayudando a planificar su boda mientras tanto juan ni siquiera está pensando en el bienestar de sarah simplemente está pensando en salir del problema que tiene actualmente con julieta más adelante estaremos viendo la realidad de lo que ha pasado con la vida de mateo y julieta y cuando se va a dar cuenta a las personas que el hijo que espera julieta ni siquiera es de juan sino de mateo al igual que juan quiere que débora por fin muestre una prueba de adn de sarah que se demuestre claramente que sarah es hija de este señor mientras tanto juan sigue esperando en busca de unas respuestas así que juan estará ofreciéndole a julieta matrimonio esto es lo que estaremos viendo ojalá que sean felices le deseamos lo mejor de lo mejor pero mientras tanto juan sabe en su mente que no logrará ser tan feliz como lo hubiese sido con sarah a su lado quieres que al final de esa telenovela ellos terminen juntos y también pedro estará dándole un beso a sarah en la boca cuál es tu opinión al respecto de esto